1, 2, 3, 4, ¡FIRE ACTION! Ok, my friends, so this time we're going to make this quick video. Este va a ser un video fast, este, rápido para ustedes, este, bueno, este es un cuadro de Aliens. This is going to be the Aliens for all my friends from Facebook and YouTube, for sure, por supuesto, para todos mis amigos allá en YouTube y Facebook. Bueno, aquí va, este es el video que vamos a realizar, se llama, ah, va para mis amigos Luis Agrifa, Sargento Stalker, Leonardo Prado, Gastón Meneses y su amigo El Bronco. Eh, Rexón Guau, Israel Rojas, Randy Molotov, Tomás Vargas Fuentes, Marcelo Dau Foseca de Brasil, para ti también, amigo, un saludo para ti. Aliens, this is going to be Sprite Paint Art Aliens, ok. Esto va a ser Aliens, bueno, ahorita la van a ver cuando empecemos a pintar. Bueno, se llama, también un saludo para mi amigo Guillermo Rodríguez, Curz Rayo Nance, Sky Rama. This is for all of you, my friends, so this is para todos ustedes. Y bueno, pues ya, lo iniciamos, ok, con el FIRE. So, here we go, aquí vamos pues, ya, listos, acción, que esto va a ser pan comido. Lo que vamos a necesitar, it's a Mayan stencil, esto vamos a hacer, es una planilla del templo maya y una tapita, bueno, se los voy a poner allá en el Facebook para que ustedes también lo puedan hacer, y en YouTube se los pueden subir también una imagen allá en mi página web, porfiriojimenez.me, ahí lo pueden descargar, ahí lo bajan. You can, you can, you can copy this from my web blog, porfiriojimenez.me, so you check this out. I'm going to put this, print a copy for this, ok, so then you see it there, ok, my friends, ok. So ya iniciamos, so in this case we're going to make this crazy thing, we're going to use a newspaper, we're going to use a poster part, poster part paper, it's white. Este es un papel sulfatado de 18 puntos, o un papel café también lo pueden conseguir en las tapilillas, pero en grandes tiendas, ok, donde hay una bodega de papel también, donde pueden conseguir todo este material, ok. Pinturas en aerosol, spray paint art aerosol, that's what we're going to use, ok, so let's make it quickly, because this is going to be fast. So first we have to check this spray cam, tenemos que acercar muy bien la pintura, y lo que vamos a hacer es el ojo de aliens, we're going to make the aliens ice, so very easy, look it, vamos a tener que acercar así nada más, y rápido, tienen que hacerlo, porque esta pintura seca rápido, y más que ahorita que hay mucho aire, está fresco, y bueno, lo vamos a hacer de esta manera, mira, ok, ok, aquí va sucediendo, mira, está el ojo, oh oh, seca muy rápido la pintura, como dije, pero no pasa nada, aquí le vamos a poner un templo, castillo maya, this is here we're going to paint a maya in sample, so let's make it fast, and of course, first, look it, this is a metallic green, es un verde metálico, so let's put a little bit black, and then of course, for supuesto, a newspaper, look it, a newspaper, la aguda un poquito, y listo, just make it easy, alright, ahí está, a la basura, y esto hay que sellarlo, fire, con el fuego, ok, así de rápido, ya está, secado, perfecto, ahora vamos a crear el ojo, vamos a darle la textura, so let's paint all over, vamos a pisar todo alrededor, remember, you have to shake your can, tienen que agitar la pintura, tienen que agitar siempre, para que no salga aguado, por ahí me comentan que tienen problemas, de que la pintura sale muy aguada, bueno, hay que agitarlo bastante, para que no les pase eso, sale, para que esté bien espesito la pintura, they have, I have some, uh, question that they have some problem with this paint, well, this is the problem, the, it's too liquid, so it's very important to shake your cans, every moment, every moment, when you're using, ok, alright, so let's make it, ya está, un poco de blanco, white in the middle, and then of course, flat around, ok, negro alrededor, para crear ese efecto, rápido, you have to make it this far, because, when it's windy, like now, so, it's dry past the paint, estos secan muy rápido, si están como hoy, con mucho aire, y luego crean la textura, ahí está, alright, so, ahora esta parte, blanco, en el centro, y luego, verde, por aquí vamos a pintar todo de verde, ok, claro, hay momentos que pueden pintar con calma, porque pues la pintura seca rápido, pero pueden pintar con calma, y, y alasen con más detalle, y a la cosa, bueno, yo ya tengo un poquito de práctica, entonces, puedo hacer un poquito más, no hay problema, so, ahí necesito, some blue, voy a poner un poquito de blue, azul betálico, perdón, some betálico blue, alright, so, now we're starting to use the newspaper otra vez, periódico, so, remember, look at, easy, ok, arrugan el periódico, y crean la textura con las manos mágicas, así nada, you got it, ahí está, entonces, ahora se va a mi encendedor, wow, ahora, aquí está, so, ¡FIRE! esto es para que seque, para que seque, the fire seals the pain, my friends, ok, so, let's make it easy, look, ok, so, there it is, now, it's time to use the, the stencils, el templo, el, ¿cómo se llama? la planilla, la vamos a poner aquí, y la vamos a pintar de negro, ok, so, there is black shadow, it's like a shadow, ok, la vamos a pintar de negro, so, that's what we just made it, now, let's leave it used over there, and then, of course, once again, una vez más, ¡El FUEGO! FIRE! Alright, ok, ya está todo esto, ahora hay que crear, hay que pintar, todo el rostro del alien, este es un verde florescente, casi amarillento, pero es verde, ok, this is like yellow, green, I mean, yellow, green, neo, neo color, ok, so, that's why it looks, oh, let me show you how it's looking, look it, that's how it's looking right now, ok, así es como se está mirando, vamos a ver cómo termina, y voy a ver cómo se queda, perfecto, ok, I think it looks great, está quedando muy chévere, está quedando bonito, está quedando bonito, so, let's make it, rápido, you have to make it fast, like Spirig González, ok, y no respire la pintura, and don't breath the pain, the fumes, you'll be crazy, se van a volver muy locos, bueno, yo ya estoy loco, así que no hagan caso, ok, a veces es bueno estar loco, porque es a donde está, yo creo la felicidad, el mundo real a veces es un poco problemático, pero bueno, la felicidad está a donde tú te sientas mejor, ok, so now that you've finished, look it, there it is, ya está terminado, ahí está la cara del alien, so now, ahora, oh oh, ya lo que un poquito, ok, I was crazy, ok, so now let's see, perfecto, ya está, ahora voy a crear, donde va a estar, aquí va a estar un hoyo negro, he was going to be a black hole, ok, ya lo que se, y por aquí yo creo que quiero crear, una galaxia, ok, por aquí va a ser una galaxia, amarillo, el centro, su núcleo va a ser, naranja, y poco de rosa, it's going to be some pink, a little orange, and then of course, limon, neon color, amarillo, limon, right there, so ahora verde, metallic, green, verde metálico, ok, shake your hands, remember, shake your hands, my friend, ok, aquí tengo, plata, negra, pintura negra, so let's make, white in the middle, yellow, y vamos a crear otra vez la textura, ok, esta postona, la textura, ya está, y ahí está, ahora sí vamos a ponerme, la textura, la galaxia se crea, de un toque, nada más, ya está, ok, so, once again, fire, no panic, this is under control, que es lo que under el pánico, todo está bajo control, bueno, sucede cosas como eso, hay que soplarla, o hay que tener algo, un abanico para apagarla rápido, no se queme todo el cuadro, que como me estaba pasando ahorita, así que, todo ese control, no se susten, ok, ok, all right, so, now it's dry, so now it's time to paint, the Mayan temple, so vamos a taparlo, let's cover this, let's put this over, and then, we're gonna paint it over, we're gonna put something more, something heavy, so, vamos a ponerle algo pesado, yo creo que le voy a meter este metal, y ya está listo, ok, so now it's time to paint, all this album, así que vamos a pintarlo todo, por acá, miren, quieren ver cómo está quedando, ahí está, así es como está quedando, ok, so vamos a ponerle, así rápido, vamos a ver cómo queda, perfecto, ok, so now, vamos a pintar, the album, ok, para el rostro del anime, bueno, yo tengo que mirarlo, porque tengo que verlo de frente, ok, right there, ok, así es como lo vamos a pintar, tiene que no serlo suave, de una distancia cerquita, no tan lejos, para que no se, se borre, para que no se perregue, delante de la pintura, ok, ahí está, esa es la cara de alien, ok, y aquí la voy a poner un poquito más, ok, por supuesto, un poco también, por acá, porque quiero que se vea un poco verde, por aquí también, ok, es lo que está, está muy floppy, así es como se está mirando este alien, ok, ok, alright, bueno, pero aquí tiene su, let's see, what else, oh, ya sé, vamos a ponerle, vamos a pintar toda esta parte de acá, creo que también se veía verde, with black, ok, por aquí, vamos a poner el hoyo negro, the black hole, so let's see, let's paint this over, vamos a pintar todo todo de negro, esta parte de aquí, voy a estar otro, no spray paint, just crack, ok, look at that, wow, ok, my friends, don't breath the paint, ok, the air you used on my side tonight, I mean today, ok, el aire me está favoreciendo, se me está llevando toda la pintura, pero aunque también se teca rápido la pintura, pero bueno, hay que aprovechar lo que nos sirve, ok, so let's make it like this, ok, aquí, vamos a crear un poco más, con verde metálico, let's put some blue game, metallic cream, alright, so, ahí está, alright my friends, so, let's put something more, more, lights, shadows, and everything, so, oh, let's see, ahora vamos a ver, como se mira, vamos a ponerle, un poco de luz, a la oscuridad, o sea, the black hole, right on the black hole, and let's put some green, that's, ok, alright, of course, there's some stars, hay unas estrellas que los está absorbiendo ya, y por allá está, ok, so, make it with your fingers, just like, ok, así nada más, con sus dedos, sacude la pintura, y mirad, así es como se hace con esto, y vamos a poner un poquito de blanco en el centro de la galaxia, ahí está, alright, so, vamos a ver como está quedando el hoyo negro, mira, ahí está, ahí está, se lo voy a girar para que lo vean, alright, ahí está, es el mundo, y la conexión que hay entre los dioses, los dioses del más allá de nuestro universo, si, ok, esta solo es una pintura, así que no se lo crean todos, si ustedes son religiosos, adelante con su religión, esto es una pintura, nada más que, so, oh, vamos a pintarlo, aquí, que este, tiene un superpoder, este, este, este templo, está recargado por los dioses, está recargado de energía, entonces, necesitamos un poco de, fire, oh, ya ven, así, el aire también puede ser rejudicado, sometimes, alright, let's paint, a little bit more, porque se humió, se apareció el humo, pero no importa, everything is under control, ok, no problem, no panic, no panic, ok, so, let's paint, vamos a poner el loco ya, el loco de alguien, wow, y por acá también, por supuesto, ahí está, estamos en un mundo tan pequeño, un granito, y más allá, hay más cosas, we are just living in a small world, like a little bean, and there are small things, outside, ok, so, this is just a imagination, ok, I mean, I have seen this something movie, but it's not real like that, right, this is just a memory, it's just a, example, right, es un ejemplo nada más, no es que sea de verdad, ok, so, don't be afraid, ok, so let's paint a little bit more, más a purgurizarle sus ojos, con un poco de detálico, porque se vea más, wow, ok, so there, así también, oh, por supuesto, por supuesto, and a little bit blue, así un poquito de azul, adentro, el ojo, ok, está, so it's like that, y por supuesto, adentro del ojo, también puede haber estrellas, pues esa es la puerta, la conexión que hay al más allá, this is, the eye is the third, to connect, to another space, another world, another galaxies, ok, it's just like portal, ok, so, this maya, they just, how do you say, they just meet, together, in this space, so, look at there, that's how it's looking, así estamos, bueno, por acá le voy a dar un poquito de curu, así, all right, ahí está, y por acá también, le voy a dar un poquito de curu, line, line, esa deline un poquito, por supuesto, a little bit green, a little bit blue, por aquí un poquito de blue, it's just a green, because if there is a lemon, right, ¿se le importa? I'm going to block that, ahí está, también hay agujeros negros en el espacio, ahí está, bueno, así dice la ciencia, yo nunca he ido por allá, that's what, that's what, what science typically says, that there is, some black holes, so let's put some black holes, all right, so let's see, here, vamos a ponerlo por acá también, y por acá, o sea, está rodeado todo, all right, of course, don't be afraid about the fire, you can use it to help dry too, if you want, but I like this, FIRE! don't panic, this is something to do, don't do that pánico, pero como este, ok, so, now I want to do something more, I need a piece of cardboard, en estos pedazos de papel, ok, voy a hacer, que la pirámide esté cargándose de energía, ahí está, así que destey al sol, debo la energía, ahí está, all right, tiene que limperla, ah, so now it's time to put, a little bit this lime, green, now I'm doing, all right, just like that, I think I'm going to make a game, voy a ponerlo a hacer, ok, I think I'm going to make a little bit more, look at that, ok, one more time, uno más, all right, boom, now once again, ok, una vez más, ahí está, right there, let's see, ok, so now let's take it off, vamos a quitarle, y para que vean ya, el templo de Chichinitza, el templo de Mayan temple, ok, so this is, in connection with aliens, all right, so, oh, let's panic a little bit here, aquí vámonos, guardaespaldas del templo, son warriors, los guerreros, que le voy a poner un poquito de neón también, por supuesto, y aquí, con el periódico, ustedes hacen esta textura, mira, with newspaper, you can make this texture, look at this, esa es su nave flotante, la nave no tiene que ser como, metales, esta es una nave, maya, this is a, a spaceship, mayan spaceship, ok, so just in your imagination, this is what, I just made it, just made it, so, all right, so now, that's how it's looking right now, but, wait a minute, we need to do something more, usamos, una tarjeta, esta, una spatula, all right, so, let's clean, let's make the path, el camino, que va a conducir, eso le hacemos transparente, let's make a path, and we need this clear coat, to make some, like a brush, or something, okay, so, now, piece of cardboard, ahí está, eso es el camino, bueno, por acá, in this part, we're gonna use the warriors, the mayan warriors, okay, so let's, prime it, let's drown, vamos a dibujarlo, y aquí, está, perfecto, so, vamos a ponerle más, ahorita le vamos a poner su, su penacho, that's a mayan, okay, you got it, all right, so let's make another, right, y vamos a ponerle otro, por supuesto, rápido, porque esto ya, se está acabando el tiempo, okay, so, the time is, it's almost, done, I mean, how to say, the time is, I'm losing time, I'm almost over on the time, so, oh, let's make the, let's make the power, something, like protection, for the protection, like a mask, but this is a bubble, okay, so now, burbuja, ahí está, all right, so that's, esa es la protección de los mayas, así que vamos a querer por allá, por acá vamos a hacer una alineación de planetas, right, there, let's put some, slapping with him, vamos a poner un poquito de la nariz, y ahí está, oh, eso es lo más importante, tengo que crear, para los de la casa, let's put the detail of these mayans, because it has to be beautiful, okay, so there's some lines, there's some lines, hay unas líneas allí, unas grecas de los, del templo Chichen Itza, templo Kukulcán, pero, okay, el lugar está en Chichen Itza, y el templo se llama Kukulcán, the, the place of this is a maya temple, es Chichen Itza, and it's in the peninsula of Yucatán, el Yucatán is that, right, so let's make the Kukulcán, the snake, vamos a crearle el Kukulcán, la bajando, and let's make some, y vamos a hacer los escalones, there's nine, nine steps, right, so let's put a little bit more, vamos a blander un poquito la cuchura con el transparente, let's blend it, with this clear coat, and let's make some designs, that these mayans, over on this, no se creen las grecas, y ahí está, all right, so, my friend, I think it's finito, I can say it's finished, but the paint is never done, only when you decide it, when you say, I like the way it is, and I say, it's finito, okay, so yo creo que ya terminé, ya está listo, perfecto, ahora sí que vamos a, a ponerle un poco más de luz en el ojo, ahí está, perfecto, and now we start to paint over, with clear coat, ahora es momento de sellar toda la pintura, okay, hay que presentarla, you have to seal the paint, okay, to make it brighter, or just to seal, because there's some pigments, that we need to seal it, okay, so right there, todo, todo, y por supuesto, no respire, don't breathe, okay, beautiful, so now it's time to sign it, voy a sellar, voy a firmar, porque, y así van a saber el kilopito, Porfirio Jiménez, that's my name, my last name, Jiménez, okay, 2014, okay, my friend, hope to enjoy it, thank you very much, just finish, acabamos de terminar, por cierto, gracias, espero que les haya gustado, FASH! y que se llan la pintura, ahora sí ya nos va a aprender, ya se va a seguir la pintura, now we start to learn a burn, because I'll try, okay, so, sit it, fire, and it's finito, well, my friend, thank you very much, have to enjoy it, okay, okay, listo, terminado, vamos a ver cómo se ve de cerquita, there is aliens, and mayans, la conexión, que va más allá de los límites de la imaginación, okay, the connection that's beyond the imagination, okay, with the mayans, with the gods, with aliens, with everything up there, let's finish, let's finish, let's see the detail, vamos a mirar los detalles, ahí está la galaxia, y ahí están los guerreros, que van cuidando el templo, there's the warriors that they're taking, they're like, how do you say, like a soldier, you know, like keeping safe, the temple, in the space, and this is the face of this alien, okay, so, you never know, we don't know how is exactly the face of these guys, but I wish, no, I wish, see, but this is just imagination, okay, thank you very much, my friends, see you later, thank you, bye, bye.